Ha dirigido grandes éxitos del cine español y ganado un Oscar a la mejor película de habla no inglesa por Belle Epoque. En esta edición de 2009 el director Fernando Trueba es homenajeado en una gala especial en reconocimiento a toda su carrera. Yo creo que es pronto y yo he hecho 13 películas, entonces como director soy joven. Trueba es un ser maravilloso, es un hombre que cuenta las películas maravillosamente. Es un grandísimo director pero sobre todo es una excelente persona y yo creo que ha hecho de las mejores películas, algunas de las mejores películas de los últimos 20 o 30 años en este país y eso es muy difícil y por todas es muy agradecer. Quería daros las gracias por el festival, por el premio, por esta ciudad que es preciosa y que da gusto andar por ella, porque exista un festival de cine europeo y por supuesto porque me hayáis dado este premio. Desde aquí nos unimos a este reconocimiento a uno de nuestros directores más internacionales y nos despedimos. ¡Hasta el próximo Festiví! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!